Cuando tú te hallas ir Me envolverán las sombras Cuando tú te hallas ir Con mi dolor a solas Evocaré este irilio Las azules horas Cuando tú te hallas ir Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De mi pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciabas toda Te buscarán mis brazos Te buscará mi boca Y aspiraré en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú te hallas ir Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De mi pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciabas toda Te buscarán mis brazos Te buscará mi boca Y aspiraré en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú te hallas ir Y en la penumbra vaga Me envolverán las sombras Me envolverán las sombras Gracias por ver el video